Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al rey de poder Tú, de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Tú eres rey de gloria, rey de justicia Tu dominio no tiene, no tiene medida No tiene fin, no Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al rey de poder Adorando al rey de poder Adorándote Cantamos Cantamos Aleluya 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 Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorándote Adorando al rey de poder Aleluya 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 Gracias por ver el video.